¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy hablaremos acerca de una decisión que se acaba de tomar por parte de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación el pasado 6 de septiembre de 2021. ¡Vamos al video! ¡Acompáñanos! ¡Pues comencemos! El pasado 6 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Injusticia de la Nación en México aprobó por mayoría de 8 o 3. El proyecto en el cual se despenaliza el aborto en los estados de Coahuila y Sinaloa. Y decimos Suprema Corte de Injusticia de la Nación debido a ¿qué justicia puede haber cuando el supuesto derecho de la libertad sexual y reproductiva de la mujer se coloca por encima del primer derecho humano que es el derecho a la vida? Y lo peor de todo es que esta violación al derecho fundamental que todo ser humano debe de tener. Se realizó en base a un supuesto estudio de la ley desde la perspectiva de la supuesta libertad sexual y reproductiva de la mujer. Date cuenta la peligrosa decisión que se acaba de tomar por parte de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, es decir, que está por encima del derecho sexual y reproductivo de la mujer. Al derecho supremo que tiene todo ser humano, que es el derecho a la vida. Y es por eso que el día de hoy en nuestro video responderemos a los argumentos que la gente que está a favor del aborto acostumbra a dar. El primero sería por el aborto sexual que han sufrido las mujeres. Y desgraciadamente este argumento por aborto no es medido porque no les interesa mostrar que el aborto por violación es el porcentaje menor de las razones por las cuales las mujeres acudan a las clínicas abortadas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, donde el aborto se despenalizó desde el año 2007, no se realiza la medición correspondiente de la cantidad de abortos realizados por violaciones. Y sobre este tema entendemos que la violación que puede sufrir una mujer es un acto desestable. Los pre-abortos indican que la mujer no debería pagar por estos actos desestables. Pero entonces, ¿sí es correcto que el bebé que está engendrando en el vientre de la madre vaya las consecuencias? Para este punto la posición siempre ha sido la misma. Que se pueda continuar con el embarazo y que la mujer pueda darlo en adopción cuando nazca el bebé. Ellos responden que las adopciones solamente traen sufrimiento y dolor a la vida del niño. Pero ¿cómo saben que eso traerá sufrimiento a la vida del niño? Existen miles de palcas que sufren por no poder tener hijos, que buscan adoptar a niños para darles el amor que no pueden dar por no poder conceder. Otro argumento es la falta de educación sexual de las mujeres dependiendo su condición económica. Sobre este argumento, el gobierno y toda su política de salud reproductiva desde hace ya muchos años ha ido en la línea de la promiscuidad. Es decir, en las escuelas desde la secundaria en adelante, las campañas de educación sexual van encaminadas a mostrarles a los docentes y jóvenes. Que ya están dentro de la edad para comenzar a tener relaciones de sexo genitales y que están formadas para evitar los embarazos no deseados anticonceptivos. Los cuales para nada son seguros. Si fueran tan seguros no existirían una gran cantidad de embarazos no deseados, por consiguiente de abogos. En esas campañas de educación sexual hasta se les regalan anticonceptivos a los jóvenes y a los adolescentes. Dando el mensaje de, comienza a tener relaciones sexo genitales. Pero en dichas campañas en ningún momento se indica que en primera no están en edad para practicar y tener relaciones sexo genitales. Ya que no están preparados ni física, ni emocional, ni económica, ni psicológicamente para ser papás. Y que lo mejor es no meterse en estos temas hasta que se puedan hacer responsables. Ya que la sexualidad en los seres humanos, al igual que en los animales, está hecha principalmente para la progresión. Entonces es más válido educar en la castidad y la abstinencia si es que no quieres que las chicas de esa edad se metan en ese tipo de problemas. Y con eso evitarías que personas de bajos recursos acudan a abortar como salida al problema en el cual se metieron. Otro argumento que presentan generalmente es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. En primera, para responder a este argumento, podemos decir que no es parte del cuerpo de la mujer este ser humano que está en proceso de gestación. De hecho, está demostrado científicamente que el ser humano en desarrollo tiene una carga genética diferente, es decir, que tiene una ADN diferente a la de la madre. Por consiguiente, no es parte de su cuerpo. En segundo, si alguien llega al hospital diciendo, quiero que me corte la mano porque no es parte de mi cuerpo. Por supuesto que no se le atiende su petición, al contrario, se le canaliza para que se le pueda dar un tratamiento psicológico o psiquiátrico si es pertinente. Y si es así con las partes de su cuerpo, ¿por qué no sucede así con el ser humano en gestación? Otro argumento que presenta generalmente es, si es un ser humano debería poder vivir sin necesidad de la madre. Este argumento es ridículo, ya que toda la vida tanto de animales y de los seres humanos comienza de la misma manera, con un perrito en gestación, un gatito en gestación y un ser humano en gestación. Es decir, que cuando comenzaste tu vida no se inició ya estando fuera de tu madre. Inició con el proceso de gestación dentro del vientre de la madre y es ahí donde creciste y te desarrollaste para poder vivir en el exterior. Un argumento más que utilizan es el decir que el ser humano en gestación es un montón de células y han adecuado las leyes para afirmar que la vida comienza a partir de la semana 12 de gestación. ¿Qué libro de ciencia utilizaron para hacer esa afirmación? Cuando en los libros de ciencia se afirma que la vida comienza desde el momento de la concepción. Ya que si fueran un grupo de células no darían como resultado después de 9 meses de gestación el nacimiento de un ser humano. Está demostrado que desde el momento de la percepción del ser humano en gestación trae ya su carga genética completa. Y aquí es cuando preguntarse, ¿por qué al ser humano en gestación no lo cuidamos, pero a las tortugas o a los animales en peligro de extinción en gestación sí? Sí, ya que por ejemplo a las tortugas desde que ponen sus huevos se les cuida para que más de ellas puedan venir al mundo. ¿No debería de ser lo mismo con los seres humanos? Otro argumento que se dice es, ¿para qué traer al mundo si la familia no tiene los recursos necesarios? ¿Para qué traer al mundo al niño a sufrir en caso de que posea alguna enfermedad? ¿Y cómo sabes que la falta de recursos económicos es significado de sufrimiento? De hecho en los tiempos de nuestros abuelitos las familias eran numerosas, con falta de recursos económicos pero lograban la felicidad. ¿Cómo le hacía? Fíjate, por ejemplo con Ludwig van Beethoven si le hubiera tocado existir en esta época hubiera sido abortado debido a... Que tenía cinco hermanos, hijos de una madre con poliomielitis, quedó sordomudo y aún así se convirtió en el mayor compositor de música que ha existido. Bajo la concepción de este mundo se hubiera abortado a Beethoven por falta de recursos económicos de la madre y porque la madre estuviera enferma. Por consiguiente se hubiera perdido el mundo de tener al músico más grande que jamás hubiera existido. ¿Estamos seguros de quitar la vida a seres humanos que pueden ser los mayores médicos, enfermeras, ingenieros, músicos, chef, presidentes de la república, etcétera? ¿Te das cuenta que actuando así te parece que estamos en la película de los fuegos del hambre? En el cual estamos votando para decir quién vive y quién no. Otro argumento que suelen utilizar es que los hombres no tienen el derecho de opinar sobre este tema ya que no se encuentran dentro de su cuerpo. Por supuesto que los hombres también tienen derecho a opinar ya que la vida es la unión del espermatozoide masculino y el óvulo femenino y el hombre también tiene derecho a defender a sus hijos. El último argumento que responderemos el día de hoy es que las personas de fe no deberían de opinar de estos temas. Entonces por el simple hecho de ser creyente me vas a discriminar y a no tomar en cuenta mis opiniones aun cuando estas están fundamentadas en la ciencia? Como te puedes dar cuenta todos estos argumentos pueden ser rebatidos con el simple hecho de pensar. No es cuestión de religión, es cuestión de sentido común. Ser humanitario no es cuidar de los animales, se refiere a cuidar y defender a los seres humanos. ¿Y si tenemos gobiernos que no son capaces de defender el derecho fundamental a la vida? ¿Crees que sean capaces de defender nuestros demás derechos? Desgraciadamente esta imposición sucedió porque personas como tú y como yo no hicimos nada para evitar que esto sucediera. Ya que cuando nos piden llenar un formulario en favor de la vida o compartir una publicación no lo hacemos. Este día se trató de una victoria de los pro-abortos. Se trató de una derrota de nuestra vida porque los que estamos a favor de la vida no hicimos nada para evitar que sucediera esto. Es decir, no levantamos nuestra voz ni exigimos a nuestros gobernantes que hicieran algo para evitarlo. Finalmente escuchemos con atención la palabra de Dios. El día de hoy nuestra lectura es el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 10. Cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se los digo. Sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del Cielo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Como pudimos darnos cuenta, nuestro Señor nos advierte para no despreciar a ninguno de estos pequeñitos. Y es esto precisamente lo que el aborto hace, despreciar a los más pequeños. Y entonces, por donde lo veamos, el aborto trae más mayas que bienes. Y eso que no hemos hablado de las consecuencias físicas y psicológicas que matar a sus propios hijos les deja a las madres. Y le damos perdón a nuestro Señor por permitir que se nos impongan este tipo de leyes que van en contra de la vida. Y sigamos orando para que nuestros gobernantes busquen mejor el bienestar del país en vez de buscar matar a aquellos que no se pueden defender. Te invitamos a participar en el movimiento 40 días por la vida que se desarrollará en el SEGUSA a partir del próximo 22 de septiembre del 2021. Para que por medio del ayuno y de la oración, nuestro Señor Jesús escuche nuestras públicas y nos ayude a terminar con este cáncer que es el aborto. Esperamos que te haya gustado el video, que nos sirva para estar muy bien informados. Y educar a nuestros hijos en la castidad, en el amor de Dios. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y que le des like a este video y que lo compartas con tus amigos y conocidos. Y si no tienes nada que salir, por favor quédate en casa. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se realizó en base... ¡Ay, no veo! ¡Guárdalo! Es que no, no veo. ¡Guárdalo! Y es por eso que el día de hoy es nuestra... ¡Ay, perdón! Es nuestra misión. Es perfecto. ¡Ay, no! ¿Te pasa? ¡Sí, perdón! Y sobre este tema... ...otra vez, gracias. ¡Déjame, gracias! Apenas lo íbamos a hacer, es un acto destestable. Es decir que en las escuelas y las de la secundaria en adelante las... ¿Las qué? Aun cuando estas están fundamentadas. ¡Abiertela!